¡Suscríbete al canal! Hola Yesho ¿Kain es el típico bruisel que le dan igual los ítems si tiene alguna curación? Básicamente Sebeli y Hebeli 7 te sigo turo Comprensible, comprensible De los no hay nada hasta el MSI ¿Me da más tres con guazones? ¿A qué hora empieza eso? Yo he quedado con una chavadita y luego de la noche tengo fiesta con mis panas toda la vida ¡Joder! Planazo de sábado, ¿eh? Planazo de sábado, chaval Para Silas, Lula, Agustín Puede ser otra partida de escena esta, ¿eh? Scooby-Sena Scooby-Sena, Scooby-Snack Siete Faibers sigue jugando y si puede meterle cuatro Sneakers muy bien Sí, sí, no han cambiado mucho en ese aspecto las compas Los Trials de América y el Atam ¿Y eso es gran pieza, chavales? Pero eso es como el Open de allí, ¿no? O sea, que tampoco es el torneo más tocho Es simplemente como el torneo que ocurra ahora mismo, ¿no? Beast de bardo No comprarlo, no jugarlo, no tocarlo No comprarlo, no comprarlo ¿Cómo vamos a jugar nosotros Los rotos también Ya está chavales Ah es la siguiente etapa No es el open como tal ¿No? Ahora tengo que comprar los heavenly pero con la calma Necesito una transición buena también Es la cena Yana Kain Kogmao Qué puta idea Tengo seis bardos en los dos seis Por eso pregunto Tienes seis bardos en los dos seis Pues ya te has gastado Doce de oro más de lo que debería Perdón Perdón dieciocho Más interés perdido Si tienes ocho bardos en los dos seis Tu mejor jugada es venderlo Si tienes bardo tres en la fase dos tres Tu mejor jugada es venderlo No invertimos dinero en mierda Se vende bardo O se usa de transición Como muchísimo hacia Kaizen La luna es bastante mejor que bardo ¿No? Esta historia no está terminada Si viene por el sismo Darius tres Quizás con seis bardos en los dos seis Sí que juega bardo No Lo que hace es hacer el tonto Pero sí que verá que disimula Estás jugando bardo Si tienes seis bardos en los dos seis Tu jugada correcta es vender a bardo ¿Que te apetece jugarte un bardo? Nadie te critica ¿Que deberías jugar bardo? No deberías, no Jamás de los jamás ¿Cómo sabes a dónde prioriza ese oro? ¿Según el lobby o solo prioriza ciertas fichas? Pues a bardo no lo priorizo Básicamente Respuesta rápida y concisa A ese campeón no lo priorizo ¿Cuál dirías que son las mejores legendarias? Lissandra es la mejor con diferencia Y luego Creo que En la segunda no lo sé, la verdad Udiri quizá No 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 Lissandra, ¿y quién? No sé cuál es la segunda mejor legendaria O sea, la mejor con diferencia es Lissandra Irelia ahora quizás te parche, ¿no? Irelia puede ser ¿Te voy a dejar un tan malabardo? Sí Pero eres libre de comprobarlo tú mismo, desde luego Wukun es que no es O sea, Wukun no puede ser una buena legendaria Porque es súper dependiente de una compo específica ¿Dónde puedo ver las compos metas de este parche? Para las personas de Argentina Para las personas de Argentina Bueno Las mejores compos de este meta Y en general las puedes ver todas en mi perfil de tácter En la tier list, ¿vale? La tienes ahí en el mensaje fijado Te lo voy a pasar ahora enseguida, de todas maneras Para las personas de Argentina El juego es el mismo que para las personas de España Como lo es para las personas de China Así que no te preocupes por la categorización esa concreta Pero lo he dicho Mi página de tácter, bro En Argentina En China En Europa En donde tú quieras, tío, NNA El juego es exactamente el mismo La versión argentina Que es una inflación, entiendo Acá en Chile Solo se fue a ganar Pues aprovecha y matalos, tío A todos Pues aprovecha y formé a los Kunkain, tío She's not coming up But she's leaving Sacar un aumento de She's no lo voy a hacer muchísimo No, pero salen poco los aumentos de héroe, la verdad Salen menos que los aumentos normales Si es a lo que te refieres ¿Murió en nada? No Sí, muy fuerte El encuentro de Kain que te mata No lo he visto ni una vez todavía, tío Supongo lo mismo De siempre, Hikotsu Si dices una salida a Hyrule Y te sale un montón de Garen Lo coge Y si no, no, no Imagino que sigue siendo lo mismo, sí ¿Cuánto toca el encuentro de Kain? Cero veces Y llevo unas cuantas partidas, eh Unas poquitas, la verdad Una o dos, por lo menos ¿Qué Fated crees que está más OP? ¿De síndrome de Felius 3? Thresh set Aparte de que el nivel de campeones no influye en el buffo de Fated A mí me sale una vez justo después de ganjar el Fortuna Pero ese es otro encuentro de Kain diferente Ellos se refieren al que termina la partida En la fase 5-4 siempre El Hedge of the Night en esta compo es ridículamente bueno Va a tener esta ley carry, supongo Me refiero a que sea más fuerte la Syndra con todos objetos o la Felius 3 ahora mismo Ah, lo mismo de siempre por Kass O sea No es una elección tanto de Tú vas a itemizar a Syndra activamente por encima de a Felius Sino de que si tienes una buena situación para a Felius Con respecto a ítems y recursos Juegas a Felius Si tienes una buena situación para a Syndra Itemizas a Syndra Y si tienes una buena situación para itemizarlo a todos Mejor que mejor En mi experiencia en Fated Casi nunca suele utilizar un único carry Porque si es simple la compo Siempre tienes que tener un poquito de cariño en Syndra Un poquito de cariño en a Felius Un poquito de cariño en Seth Si no la compo muchas veces te queda corta O sea que lo idóneo es eso Pues tener un poquito de todo Hay muchas veces que lo vas a tener que jugar con a Felius 2 Hay muchas veces que lo vas a tener que jugar con Syndra 2 y a Felius 2 Con Syndra 1 y a Felius 3 Por eso tiene item en todos los campeones Y entonces nunca te va a fallar la compo Ahora Ash también Si de hecho Ash es bastante buena en la compo ahora también Y a Susi no suele ser carry Que pasa el Egea Muchas gracias por el 26me a ese Brody Muchas gracias más gente LOL Esto es un highroll de loco Lidia con Morelos No creo Divine Roll Si le sale roleando al 6 Kain y Morgana Bueno vale bro Ok bro Que si tío Para traicionar Kain Lo mejor Atarius Seguramente para traicionar cualquier ficha de videojuego Lo mejor Atarius Imagino que realmente para traicionar Básicamente cualquier compo Lo mejor Atarius Si tienes Lotus ¿Hace falta de video infinito en Kaisa? No pero tampoco es horrible Simplemente es ineficiente A ti te acabas ganando tu Nordobal 6 Supongo que está curioso el DFT hoy Siempre lo está Hoy otro día ¿Cómo es la compo de Kaisa en Manly? ¿Dónde crees tú que se podría encontrar una composición En el metajuego? Explicada paso a paso ¿En qué página crees que podría encontrar esa información? ¿Wolf? 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 Yo sé, yo sé, yo sé No la encontré en Tácter Hacemos una búsqueda tú y yo juntos Tío Acompáñame de la manita Wolf Mensaje fijado al canal Tien list Primera compo el tir ese Bajo aquí Celestial Skyly Búsqueda completa, tío Fácil, rápido, eficiente Para ti, tío Que jodidamente has roto esta Darius De verdad, tío Que asco de ficha, tío Qué jodidamente has roto esta el hijo de puta, tío Mejor jugar a España de TFT Había escuchado eso, chavales Se cree que hay jugadoros buros de TFT de España Vaya crack ¿El aguento técnico es jugable? ¿Vos? ¿Qué vas? Ni de coña Somos todos buena mierda, hermano Hay veces que unos somos más mierda que otros Pero en general somos todos buena puta mierda El igual a otra mierda Si somos todos malísimos, tío Armanute La guasoneta Qué humilde ¿Humilde de qué? ¿Tú crees que alguien de España ha ganado algo en algún momento? ¿Acabo eso? Ergo Somos una mierda Realista lo llamo yo Tú llámalo como quieras ¿Vos fuiste top 1 de Europa y jugaste un Mundial? ¿Hostia, jugaste un Mundial? Qué bueno ¿Cuándo, tío? Yo no lo recuerdo ¿Qué Mundial he jugado yo por curiosidad? Coño, no sería que hubiera jugado un Mundial Qué bien, tío Ya puedo ponerlo en el currículum, tío Qué de puta madre, tío Nuevo caché agregado Lo voy a poner en mi currículum falso de eSports, tío Lo voy a poner en mi supercurrículum falso e inventado de eSports, chavales Y luego se nos enseñará mi madre, tío ¡Buah! Qué días se vienen, eh, chavales What a fucking time to be alive, bro What a time to be alive What a fucking time ¿Por qué tienes 5 Cains a nivel 7, tío? ¿Pero por qué tienes 5 Cains a nivel 7, tío? 5 Cains a nivel 7, tío ¿Pero es que por qué se han quedado todos los Cains a nivel 7, tío? Es que no me voy a poner a rolear, tío 5, tío Oh my god, tío ¿Por qué no? Buena pregunta Little Bad is Jesucristo Ahora get fucked Get fucked The power of a dragon ¡Suscríbete! Si nos dan a Wukong en vez de Lee, creo que estamos bien en esta partida ¿Buscas Titanic a Lee? Realmente busco que Lee sea Wukong Pero sí, se puede poner Titanic Prefería... Es que depende, no sé Si a Wukong no quiero Titanic, si a Lee sí que quiero Titanic Así Solo se puede jugar a Kain, ¿no? No, se puede jugar a lo que quiera ¿Qué es mejor para Kain? ¿Sanguinaria Titanic dejando Yastis o sanguinaria con la Swiss Spirit of Night? La mejor build de Kain es la que tengo yo ahora mismo Y hablando un poquito de todo, Valentano Me pregunto una vez más Si crees que habría una página Donde te recupilen los mejores ítems de los campeones Organizados por ti en list Como por ejemplo este perfil de Tácter Que usa Snoody Booth Donde subimos todas las guías con los mejores ítems de los campeones ¿Cuáles son tu prioridad? ¿Cuáles no son tu prioridad? En caso de que juegues Lee, en caso de que juegues Kain Mmm... Bien, se los ha vendido por fin, tío Se los ha vendido por fin, tío ¿Por qué está muy en el Edge of the Night? ¿Para que no se muera? Es un melee Los melee se suelen meter en apuros El hecho de tener un Edge of the Night Significa que se meten menos apuros La restricción titánica ¿Por qué es tier D? Porque no te da ninguna de las estadísticas interesantes Armadura, mierda MR, mierda AP, mierda Sorte A, AD Da cuatro estadísticas la titánica AD, AP Armadura de resistencia mágica De las cuales solo aprovechas una Entonces la titánica es peor que incluso la duele espada, ¿no? Solo aprovecha una de las estadísticas Pues imagínate Hola, Jampi ¿Cómo estamos, tío? Muchas gracias por los 38 Me has aplaudido Hacer 15 o con Kain anotado Exacto, sí, eso mismo Uno, dos, tres, cuatro Cuatro, sí No pasa nada Ya que haremos caídos algún día, chavales Está todo bien Ahora cambiaron cómo te quita la vida de la ficha y eso Pero hace algunos días es diferente Y no es mentir ¿Cómo? Ah, que lo del... Bueno, no sé exactamente la conversación Pero sí, sí, han cambiado el daño recientemente, sí Casi ¿No podemos ir al 9 viendo que no lo quieran dar? Tenemos vida en el momento No Ni de coña Sin Kain no nos muevo del 8 Jamás No tan solo es que no nos muevo en esta situación Sino que jamás Esta ficha al 2 es mucho más importante que nivel 9 y 6 heavenly Si tienes esta ficha al 2 Empiezas a plantearte subir de nivel Sin eso No te planteas nunca ir al 8 Nunca, 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 nunca Chill completamente, Killogs Completamente chill Ya se lo ha vendido Es simplemente... O sea, ahora tiene 4 Es simplemente que a mí no me está saliendo sin más Eh... Shut up, shut up, shut up Quizás se muere en la siguiente ronda, tío Shut up, shut up, shut up ¿Cuánto está durando esta partida? No sé Ahí tengo la Swisspa, así que even shut up no es 8 O esperamos una ronda, a ver si se muere, si no tocará Ape crítico, Morgana, sí, sí, voy, voy Voy a hacerme un Ape crítico, sí ¿Me lo he hecho ya? ¿Me he hecho ya el Ape crítico, chat? ¿Qué puta barbaridad es esta ficha de verdad, tío? Es que solo tiene 3, o sea, es que no sé Es que no debería haber ningún motivo para que no me salga a mí, tío O sea, es que no tiene sentido Bueno, ya que sea, al menos saco Wukong Otro Reaper es viable para Kain, ¿no? Al menos hemos sacado Wukongs, whatever Va a salir antes Wukong 2 Tampoco me quejaría yo de un Wukong 2, la verdad No, no mucho Snudo, mirad, detácter En todas las compos recomienda Ape crítico y Ginso Y en todas las compos lo explico Lo que pasa es que no te lo habrán leído, ¿no, Matías? No pasa nada, tío Está bien decir mierda a la Torian Siempre queda guay Siempre queda estupendo decir gilipolleces a la Torian Sin justificación ni contexto No pasa nada, nadie te justica por ello Priorizamos Wukong 2 en Carrusel Kain carry o Lee carry Kain carry es mejor que Lee Si puedes elegir No puntuar esta partida Me está dando bastante pereza, la verdad No puntuar esta partida Me está dando bastante pereza, la verdad Solo puede ir en Morgana esto, ¿no? Tiene Kain 2 ahora, sí Pero no lleva toda la partida con Kain 2 Remember Recuerda que llevamos una fase y media roleando por Kain No hubo una ronda, ¿eh? Llevamos una fase y media roleando por Kain Una fase y media, tío Que no es que hayamos empezado a rolear hace un bobetillo, tío Estoy 29 de vida, tío Qué asco, de verdad Qué puta pereza, tío En fin ya mejor vinculado ahora y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 No ha cambiado nada en ese aspecto de Gilvan. Pues final 9. Es que ya no sé si llegamos, la verdad. Ahora está bastante difícil llegar, sinceramente. Si tienes conectada la cuenta de Twitch, no hay ningún problema. Si te sacas bambú. Ahora te explico de otra manera. ¿A lo mejor 4 Reapers para Kain? No. Te explico por qué, Rocco. Fíjate lo que hace 4 Reapers, ¿vale? Leemos juntos lo que hace 4 Reapers, ¿vale? Reapers hace que los enemigos sangren 45% de daño adicional verdaderos durante 3 segundos. ¿Eso potencia de alguna manera a Kain? No. ¿Por qué? Porque Kain no potencia el hecho de que tú hagas daño en el tiempo a lo largo de 3 segundos. Kain es un campeón de burst. O te mato en esta ulti o te tiro 3 ultis más. Pero le sangraba adicional no te sirve para nada. Era bueno en Jone, no en Kain. Kain no necesita 4 Reapers, necesita 2. Lo de la cuenta vinculada es aquí, tío. Te vas a opciones, cuentas conectadas y ya está. Y si tienes algún problema, en exclamación Discord te echas un caballo, ¿vale? Ahí conectas tu cuenta con Twitch, ya gustísimo. No, creo que sea top 1 con la diferencia de lo que tenemos, la verdad, Darkshams. Pero bueno. No, creo que sea top 2 con la diferencia de lo que tenemos. ¿Qué tal? El Wukong entra por el horn, ¿verdad? ¿Te refieres a Wukong que tengo en mesa? Al 9 puede ser que entre Irelia. Quizás si me dan itens de Irelia se puede ganar esta partida. Sí, puede ser. Tuve una semana sin mierda. Te vine a ver para olvidarme de la mierda. Me he ido a ver mejor. Hola, Juan, ¿cómo estamos, tío? El puto Kain no suena a peón, se suena a pasar a este bicho, ¿eh? Es una puta pasada, tío. ¿Rakan no es mejor que Irelia? Lo dudo. Ni Altruis 2 es especialmente bueno, ni Rakan es especialmente bueno. Y Irelia es tanto bueno como a nivel ficha indudual, como fortaleza adicional. Rakan no es bueno ni como buffo ni como ficha indudual. Esta Rakan no te aporta nada. Su synergy es mala y el campeón es malo. ¿Mala en contexto o mala en general? ¿El Rakan? ¿Mala en general, sí? ¿Mala en general, sí? Little Valley es increíble, Heveline, sí. Es increíble. ¿Por qué el otro periodo se tiene más o menos la misma compo? La falta de BT, ¿eh? Porque no tenía un momento de combat. Qué asco de Alkaim, de verdad, tío. Se la pela lo que hay ahí enfrente, tío. Es que no sé. Se la putísimo pela, tío. Es que se la pela tantísimo, tío. Bueno, emblema Reaper si jugamos los cuatro, ¿no? Ah, no. Es Lissandra, qué polla, tío. Es Lissandra, tío. Pero vaya esta, ¿no? Y hacemos a Soraka Reaper. Aquí no era importante, sí que es verdad que no da Little Vadis. Y Lilia es increíble, Franco. Seguramente es la segunda mejor legendaria después de Lissandra Raymond. El nivel 10 este, señores. El nivel 10, tío. Aquí vedo, tío. Tío, tío. ¿Cualos son los mejores ítems en Kain? Esto... ¿Para qué tienen el nivel 10? Para nada. Para gastar oro. Para perder dinero. Pero sorprende que en esta compo no hay fichas tanques ya. No se llevan tanques en esta compo. ¿Está redactada a mí de rara la guía de fortuna en Tácter o soy yo que no tengo comprensión de esta hora? Yo me la he leído y yo la he entendido perfecto. ¿Alguien más ha tenido problemas entendiendo la guía de fortuna en Tácter, chavales? A mí, de hecho, me gustó mucho como lo planteó Sunkaro. ¿Alguien más ha tenido problemas entendiéndola? ¿Sanguinaria mejor que Hodge? ¿Cuál? ¿Tiene uno hace uno? ¿Tiene el otro hace el otro? ¿Tiene sanguinaria hace sanguinaria? ¿Tiene Hodge hace Hodge? No sé para qué voy a agradear esto, si no tengo dinero. ¿Tiene dinero? ¿Tiene dinero? ¿La granza juega con Senna todavía no está actualizada? ¿Se puede jugar con Senna, pero lo tengo que cambiar, sí? ¿Se puede jugar con Senna y la tengo que actualizar? Ambas dos cosas, sí. Se ha puesto mamadísimo, ¿no? A ver, debería ganar a él, ¿no? Lo lógico es que ganar a él, o sea, tampoco es algo preocupante, la verdad. Mi mesa es como 70 veces peor que la suya, vaya. Mi mesa es como 70 veces peor. No es posible tirar en todo esto, Alex. Va a poder simplemente que su mesa es mejor, sin más. O sea, no es que el hecho de estamparnos en ese choc te esté perdiendo la fight. Es que si su mesa es mejor, es mejor y ya está, ¿sabes? Never mind. TFT es todo suerte y no tiene ningún tipo de sentido. Never mind. TFT es asco. Imagínate pensar que hay lógica. Imagínate pensar que este juego tiene sentido.